Hola, soy Andy Alvisati, soy de Concepción del Uruguay. Después de un par de años volvimos al ruedo, estamos corriendo en categoría Super Vale Todo. Y bueno, dejame agradecerle a mi viejo principalmente, y después a Mauro García que me hizo el chasis. Y bueno, y a todos los que de una forma u otra desinteresadamente nos dan una mano todas las carreras. Los invito a ver la final de Super Vale Todo. Categoría Vale Todo, 4 tiempos, 2 tiempos, ya se vienen los pilotos para engrillarse a la recta principal. Tenemos los competidores, ahora sí, bandera verde, se pone en marcha la final del Vale Todo, 4 tiempos, 2 tiempos. También, el mismo trazado de 900 metros de Concepción del Uruguay, situado entre la recta opuesta y la recta principal de este autódromo. Con distintas variantes de este circuito, muy bien presentado. Y ya tomaba la punta Clavio Sabio, y Gargano lo seguía de cerquita nomás. En los primeros metros, ya había lucha por la primera ubicación, esta final del Vale Todo, del Zonal Amateur de Motos. La recta principal para cumplir la primera vuelta, ya se desarrollaba esta final. De la categoría Vale Todo, luchas en las diferentes posiciones, como nos tienen acostumbrados. Las distintas finales que hemos vivido a través de la gente de Perica Producciones, Automovilismo Provincial. La recta principal sigue en la punta Clavio Sabio, seguido muy de cerca por Santiago Gargano. Y el resto del pelotón, que pasaba por la recta principal, Joaquín Castaño, Matías Almeida, Matías Vidal, Nahuela Albaciti, Juan Benítez, Tomás Rebor, William Setorra, Lucas Echeverri. Todos pasaban por la recta principal de este circuito de 900 metros, y Gargano que lo busca por todos lados, a Claudio Sabio, para poder quedarse con la primera ubicación recta principal. La parte más veloz del trazado, una curva que se hacía a la izquierda y que tenía como una subidita, una curva bastante difícil, que se llevó bastantes porrazos. Hablando de porrazos, veíamos en imágenes uno de los pilotos que queda allí para encender su moto y luego continuar con esta final, que se disputó a 10 vueltas. Banderas amarillas agitadas, y ahora la punta es de Santiago Gargano, y que ahora seguramente va a empezar a tratar de descontar lo más posible, para que Claudio Sabio no tenga la oportunidad de ponerle la moto a la par, o hacerse un lugarcito en alguna de las curvas, como para quedarse con la primera ubicación. Ahora es cuestión de acelerar a fondo, y tratar de descontar lo más posible. Ahí lo vemos justamente a Gargano, lo vemos justamente a Sabio, vemos todo el resto del pelotón, en esta categoría vale todo, 4 tiempo y 2 tiempo. Vemos cómo ingresan a la curva, acostando la moto, ¡ay! se ha paseado un poquito de largo, Sabio, queriendo ir lo más rápido posible, para que no se le escape la máquina de Gargano, perdía ahí un poquito el control, pero podía dominar a su moto, y ponerla de nuevo sobre el trazado de Concepción del Uruguay. Vemos cómo dibuja, curva y contracurva Gargano, Sabio, espectacular la cámara de Boar, para mostrarnos con más detalle el circuito de Concepción del Uruguay. Le sacó bastante ventaja, Gargano a Sabio, ya para ir cerrando esta final, a pocas vueltas de la bandera cuadro, dominaba a voluntad. Gargano se le escapaba a Sabio, que intentaba acelerar a fondo para poder darle alcance y tener las chances y la oportunidad de quedarse con la primera ubicación, lo que le fue en las primeras vueltas. Pero bueno, Gargano tenía un misil donde pudo sobrepasarlo a Sabio, se quedaba con la posición más deseada por todos los pilotos y empezaba a descontar. Y ahí lo vemos, recta principal, marcación de última vuelta para Gargano, última vuelta para Claudio Sabio, que viene colgadísimo en su moto, última vuelta para Joaquín Castaño, última vuelta para el resto de los competidores. Ahí vemos la máquina de Lucas Echeverry, también buscando las últimas curvas de esta final. Lo vemos a otro de los dos pilotos. Y ahora sí, recta principal, bandera cuadro, el famoso Willy, que se lleva esta carrera, Santiago Gargano, Claudio Sabio en la segunda ubicación, Joaquín Castaño llega tercero en esta final del vale todo, cuatro tiempos, dos tiempos, y lo vemos paso triunfal para Gargano y su moto. Hola Santi, contame cómo estuvo la final. Hola Perica, cómo estás? La verdad, muy buena, una final dura con muy buen nivel de pilotos y bueno, pudimos estar a lo más alto del podio. Quería agradecer a todo mi equipo, a mi familia, a mis amigos que siempre están haciendo el aguante, a todo mi sponsor y bueno, y a toda la gente que siempre está presente para que pueda llegar a esta altura del podio. ¡Gracias! ¡Gracias!